No hay cosas prohibidas Solo que no se deben hacer Son muchas las intrigas Pero nadie quiere responder Porque seguir la huella De tus cantos desaparecen Y si encontrás la puerta Hay que abrirla para verlo pasar Salir ahí Queda a fracas Pero no hay nadie que me diga ¿Cómo vas a llegar? Hay que salir Hay que marchar Hay que romper las propiedades Que te hacen dudar Salvo esta prueba de suerte Y parece que todo se encamina Y ya para la esquina Y hay un ritmo que da mucha energía No será que la suerte es solo una buenica mentira Y el tipo de la esquina tira hacia la cruz Y la vida se termina Y así seguir No hay libertad Son las semillas de las solen Hasta que se vuelven a dar Se preveguí Doña ventana Hasta que se cerra la puerta Que no se va a pedir Para no seguir A ü Mil A cuajinas A cuajinas A cuajinas No hay nadie que me diga cómo vas a llegar Y hay que salir, hay que arrancar Hay que romper esas cadenas que te vuelven atrás Hay que salir, hay que arrancar Hay que romper esas cadenas que te vuelven atrás No hay nadie que me diga cómo vas a llegar